Quiero que lo sepas, no siento tristeza Siempre tuve impuesto a perder y a ganar ¿Y tú qué dijiste? Este es fácil presa Que con tu carita me ibas a atrapar Me metí en la jaula porque yo lo quise ¿Y tú qué dijiste? Este ya cayó Por el muchachita cerraste la puerta No te diste cuenta que no estaba yo Ahora te arrepientes de haberme perdido Tú nunca supiste, mi amor, comprender Porque por la buena todo se consigue Pero por la mala nunca lo has de ver Me metí en la jaula porque yo lo quise ¿Y tú qué dijiste? Este ya cayó Por el muchachita cerraste la puerta No te diste cuenta que no estaba yo Ahora te arrepientes de haberme perdido Tú nunca supiste, mi amor, comprender Porque por la buena todo se consigue Pero por la mala nunca lo has de ver Yo ya lloréde la puerta ¿Por qué te acuerdas? Yo ya lloré de mir